... Nos hemos reunido en el Frente de los Juntos de Baracaldo para declarar antes una anuncia que recibimos de parte del antiguo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baracaldo esto es del equipo de Alfonso García del Partido Socialista del Español que ya en su momento nos amenazó de que si volvíamos a publicitar a aparecer sus sueldos en las calles de Baracaldo mediante paga de carteles o pasquines procedería a esta alternativa Hoy una de las personas responsables del grupo va a proceder a declarar ante juez y nosotros queríamos denunciar que evidentemente es un acto de censura para que ese baracaldo que quieren ocultar a la población no les afecte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!